¿Va a llover? Creo que va Creo que va a llover otra vez ¿Cómo está todo? ¿Cómo? Todo está ¿Qué día tan? ¿Qué? Tan frío ¿Cómo está? ¿Cómo? Clima Hace Oh, calor Frío Va a neva Va a nevar Es noche Nevar Esta noche ¿Cómo? ¿Cómo? Es todo Piensas Neva Es tarde El verano Verano Va Come Pronto El invierno Invierno Comenzar Mes Los veranos Los veranos aquí son muy calurosos Los veranos Aquí Son muy calurosos ¿Qué semana? ¿Qué semana? ¿Qué semana? Calurosa Semana ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Está? Vea Todo Vea O Manos Muy frías Va A Nevar Es noche Hoy Está Muy caluroso Aquí Comenzar Con Vea Que Le Ven C Gracias.